Miguelito del Pino, carajo mi Miguelito, tu sabes Miguelito, lo matarife del Pino Miguelito, ayer me dieron una mala noticia Miguelito Ay Genefine, siempre en los mejores momentos Genefine Clavelito, Clavelito, algún día yo miré, Clavelito, Clavelito, el día que Dios me muera Después se vino amor de pobre para Ángel, feliz cumpleaños Para Josecito Chávez, las parcelas de Agustino, para ti Nancy Chávez en el cielo, de parte de toda la familia Chávez Para la promotora A y C, para ti Angelito Guamá, yo quiero que Angelito Guamá baile y goce y disfrute Hasta las 8 de la noche del día de hoy ¿Ah? ¿8 de la noche? Clavelito, Clavelito, me leí por el camino más triste Si no me verás Clavelito, 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 me leí por el camino más triste y no me verás Me leí por el camino más triste y no me verás Me leí por el camino más triste y no me verás Que en la puerta de tu canción más triste y no me verás Angelito, feliz cumpleaños, para el promotor Alexito Guamá Tochito, Miguelito del Pino, Erick, su amor cosita del Pino Me reiría no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Me reiría no devolver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver Angelito, tú sabes Angelito, hasta las ocho de la noche, hasta las ocho de la noche Es hora que tengo que dormir, dos días, dos días, todo a tu Para Miguelito del Pino, para Erick y su amor cosita Sin querer yo he regresado al lugar más recordado El otoño, de su tristeza, solo queda y no hay vieja La, de su tristeza, solo queda y no hay vieja Sin querer yo he regresado al lugar más recordado El otoño de su riqueza, el suelo que da más de 10 Luchito, Luchito del Pino, Miguelito, los patarifes del Pino El otoño de su riqueza, el suelo que da más de 10 El motor que junta estrellas aquí en el pino El que sí cumple El que sí cumple, tantos Salud, salud Angelito Luchito Luchito De platos marinos Salud, salud Para Yanira Y para mi gran hija Ashley Para Marcito Alcaraz, con cariño Y toda la familia Alcaraz Tú sabes, Miguelito Oh, Miguelito, no llores El Erick y San Rosita Feliz cumpleaños, Ángel Muchas felicidades El viviente gran anomástico Angelito Creo que llega el momento De lo que te digo De lo que te digo y no me arrepiento Te pido perdón cuanto lo siento Más no quiero ir en tu sentimiento Perdóname, mujer No lo puedo callar Será mejor que ya Me traje de olvidar Perdóname, mujer Por ser como yo soy Olvídame Olvídame Será mejor así Viviré la realidad Olvídame Salud, salud Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Ata abajo Ata abajo Ata abajo Ata abajo Ata abajo Buenos días señores Aquí en el escenario El gran Saúlito Ata abajo Ata, Rosita Erick Urito San Ritartino Onda positivo Sigue llorando Seguro Rosita Yana Lepe Cebichería Yane Positivo La que se va Que se vaya Y la que viene Se la recibe Silencio Sin reproche No me digas Nada de amor Tomando De la mano Caminemos Sin hablar De tus hijos Han crecido En sus ojos Sola y mejor Vuelvo a casa Arrepentido Estoy llorando Por tu perdón Estoy llorando Por tu perdón Miguelito 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 Delpino Para la paredita 7 de octubre Salud 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 Se ha bajado El calentador El calentador Como un ave Aventurelo Que se ha cansado Ya de volar Como la ola Cual va a la playa Así regreso A mi hogar Así regreso A nuestro hogar De esta canción Nuevamente retorna Hoy nos quedamos Hasta las Hasta las 10 ¿No? Toma hasta las 8 De la noche No ha dicho nada A la 10 Un ches Va a desayuno Almuerzo y cena Para llevar también A 5 ¿Ya ves? Todo por 5 soles Ahora Angelito Angelito Guamá Como no Todo para la familia Guamá Este tremendo Exitazo Lo trae El gran Saúlito Navajo Soñito Yonifil Lo que for En calidad De videos Yonifil Producciones Para la promotora Ay, cero Cariño Para todas las materias Chávez Salud, salud Ahora sí comprendo Por qué me abandonas Porque soy tan pobre Y no tengo plata Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca te he ofrecido Riqueza en el mundo Solo te he ofrecido Este amor sincero Para la familia Nacido por La mujer que yo amaba Por mi pobreza se fue La mujer que yo amaba Por mi yo me abandono Oh, 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 oh La barbita Si te oscure Salud, salud Alecito Guamá El promotor Que sí cumple Y hace realidad Los choques El gran Saúlito Navajo Salud, salud Ay, ay, la, 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 la Eh Iri, somos Rosita, la gente es Pino Para los campeonatos más, salud, salud Inés, para José Inés, mamá ¿Cómo fue? Sí, tío Con cariño Bueno Bueno, señoras y señores En esta oportunidad, el gran invitado especial de la noche, el gran Saúlito Saúl Navarro, cantándole a todas las grandes amistades del Pino Complaciendo a nuestro gran amigo Angelito, que está de cumpleaños el día de hoy Quisiera saludar también al promotor, Alexito Guamán Con mucho cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!